Gravity Falls es una serie que debido a su mundo y sus monstruos, si te pusieras a analizarlo un poquito te vas a dar cuenta que hay muchísimas implicaciones bastante perturbadoras. Así que en este video vamos a hacer la segunda parte de 22 datos perturbadores de Gravity Falls. O sea que para el final de este video ya habrán un total de 44 datos perturbadores. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrelie! Como continuación a nuestro otro video de 22 gatos perturbadores de Gravity Falls, queremos hablar un poco más acerca de las estatuas de cera que vimos en el capítulo Headhunters. Aquí se nos cuenta que Stan compró las figuras de cera en un bazar por la módica cantidad de... cero dólares. ¡Puta, qué ofertón! Sí, en realidad no pagó por ellas, sino que se las robó. Fue así que Stan generó grandes ganancias con su nueva exposición de figuras de cera. Hasta que estas pasaron de moda y las guardó en un cuarto donde se quedaron olvidadas por 10 años. Debido a esto, las figuras de cera le guardaron un gran rencor a Stan y durante todo este tiempo planearon su venganza. Pero no todas las estatuas sobrevivieron el paso de los años, pues cuando la familia Pines entra a la habitación encuentran a Abraham Lincoln derretido en el piso. Recordemos que Abraham Lincoln era la estatua favorita de Stan, por lo que es posible que de entre todas las estatuas, él no haya estado de acuerdo con el plan de venganza. De igual manera, sabemos que las estatuas son bastante extremistas, llegando incluso al punto de querer decapitar a Stan, por lo que uniendo los puntos, no sería de sorprenderse que ellos hayan sido también los perpetuadores de este atroz acto. Si bien las estatuas no aparentan sentir algún tipo de dolor al derretirse tal y como lo vimos al final del capítulo, el simple hecho de quitarle la vida a alguien más ya es en sí algo bastante perturbador. Digo, ¿es eso? ¿O que Abraham Lincoln se haya hartado de esperar a Stan por el resto de sus días? ¿O no? Dentro del universo de Gravity Falls, uno de los misterios más grandes para todos los habitantes del pueblo es el Pozo Sin Fondo. ¿A dónde lleva? ¿Realmente es infinito? ¿Todo lo que cae y desaparece? Bueno, pues justo en el capítulo Bottomless Pit vemos un poco acerca de ese tema. Pues la familia Pines... ¡Oh, espera! ¡Espera, no! Nah, no se preocupen, la familia Pines está bien, pues al final del capítulo todos salen ilesos, excepto Stan, quien vuelve a caerse por el pozo, pero inclusive él aparece como si nada en los siguientes episodios. Ahora bien, el hecho de que no les haya pasado nada en esa ocasión no significa que el Pozo Sin Fondo no tenga sus riesgos, sino que al contrario, si tienes la suficiente mala suerte, este puede ser tu perdición. Verán, Frelis. En la versión física del diario número 3, Ford explica que no todo lo que entra por el pozo necesariamente sale del mismo, pues hay una gran cantidad de cosas que nunca regresan. Acorda a sus investigaciones, esto parece ser bastante aleatorio, y no llegó a encontrar ningún patrón para predecir este fenómeno. Sin embargo, por medio de códigos, Bill nos deja una pista con respecto a su destino, el cual es nada más y nada menos que su propia dimensión, por lo que la familia Pines estuvo a punto de tener la experiencia más horrible de todas sus vidas. En el capítulo Summerwind, vemos la tradición del pueblo de celebrar su propia versión de Halloween, pero en pleno junio. Aquí se nos presenta otro de los tantos monstruos que acechan el pueblo, el bromista de Summerwind. ¿Qué es eso? Su terrorífica apariencia se debe a que el monstruo está conformado por dulces viejos y feos que nadie nunca se quiso comer y que llevan juntándose desde hace más de 30 años. Durante el episodio vimos al monstruo comerse a Zeus y a un niño promedio de Gravity Falls, además de que intentó comerse a Deeper, Mabel, Grenda y a Candy. Afortunadamente todos son salvados gracias a Zeus, quien se come los dulces del monstruo provocando que este se sienta apreciado y pueda descansar en paz. Sin embargo, surge la duda, si un monstruo de tal magnitud ya se formó una vez a raíz de los dulces que todos rechazaban y nadie quería, ¿qué impide que este mismo evento se repita en el futuro? En el episodio de Deeper, Mabel conoce a otro más de sus tantos amores de verano, Marmando. Si bien este personaje resulta bastante interesante y gracioso a primera vista, la verdad es que su historia es bastante trágica, casi igual de digna que la de un personaje de la Rosa de Guadalupe. Para empezar, fue casado en el Golfo de México, despojado de su familia y amigos y llevado hasta Gravity Falls con el objetivo de ser devorado vivo. Si esto no fuera suficiente, este trayecto de mínimo dos días sin parada alguna debió haber sido aterrante para él, probablemente sin nada que comer ni beber, y sin haberse despedido de su familia, quienes probablemente también la pasaron bastante mal. Afortunadamente, al final, Marmando pudo escapar de regreso a casa, pero no por esto las cosas fueron mágicamente felices para siempre. Pues terminó casándose de manera forzada con un manatí, su hábitat se está muriendo debido a la contaminación, algo que se confirmó por un audio de Alex Hirsch en Soundcloud. Y su especie sigue siendo casada sin ninguna repercusión aparente. En este mismo capítulo tenemos otro dato perturbador, pues vemos cómo el salvavidas del lugar está tan desquiciado que encierra a un niño en las coladeras de la piscina. Si de por sí, este acto ya sería bastante turbio en primer lugar, en los créditos del capítulo vemos cómo el niño pasa o ha pasado mínimo un año en ese lugar. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué comió y bebió durante todo ese tiempo? ¿A dónde iba al baño? ¿Alguien en algún momento se preocupó por encontrarlo o sacarlo de ahí? Y sobre todo, ¿el salvavidas alguna vez recibió represalias por sus atroces actos frente a la ley? El siguiente dato perturbador toma lugar en el capítulo Boys Crazy. Aquí, Deeper se encuentra bien pasándola con Wendy dentro de la cabaña del misterio mientras se burlan de los clientes de su tío Stan. Todo cool hasta que llega Robby a arruinarlo todo, pues le dedica una canción a Wendy la cual cuenta con mensajes subliminales para convencerla de salir otra vez con él. Esto por sí mismo ya es una gran violación a los derechos de una persona, y resulta bastante perturbador pensar que ya sea él o alguien más, pudo haber hecho cosas mucho, pero mucho peores con ese poder. En el capítulo final de la primera temporada, Gideon Rises, vemos cómo tras haber conseguido las escrituras de la cabaña del misterio, Gideon encarga al viejo MacCockett construir un robot gigante. Más adelante, Gideon lo usa para ir en contra de los gemelos Pines, secuestrando a Mabel. Sin embargo, en un gran acto heroico y de valentía, Deeper se enfrenta a Gideon dentro del gran robot, dándole golpes de izquierda a derecha. Pero, ¿acaso nadie se preocupó por Mabel en esos momentos? Si en el calor del momento, Deeper o Gideon hubiesen usado la mano equivocada, Mabel hubiera sido aplastada por varias toneladas de metal. Ahora pasemos al capítulo de Karaoke de la segunda temporada. Aquí, Deeper decide que sería una gran idea al invocar a una horda de muertos vivientes que se salen de control, son bastante peligrosos y casi terminan comiéndose a su familia solo para probar un punto. Maravillosa jugada. Es así que Zeus termina siendo mordido por uno de los zombies, lo que empieza un proceso de zombificación. Al final del capítulo, todos los zombies siguen a la familia Pines hasta el exterior de la casa, a excepción de Zeus, quien se sienta a ver la rosa de Guadalupe. Es aquí que Deeper, Mabel y Stan preparan un karaoke con el objetivo de derrotar a los zombies, pues una perfecta armonía de tres partes logra destruir sus cráneos. Su plan funciona y todos los zombies vuelan en miles de pedazos, pero ¿se imaginan qué hubiera pasado si Zeus hubiera estado fuera de la cabaña? Y hablando de zombies, ¿alguna vez se preguntaron de dónde salieron tantos cuerpos en descomposición? Digo, no es como que los zombies aparecen de la nada, antes alguien tuvo que fallecer para que esto ocurriese. Bueno, pues la versión física del diario 3 responde a esta incógnita. Aquí se nos cuenta que los cuerpos de los zombies son en realidad los leñadores que la familia noroeste esclavizó hasta la muerte, y que posteriormente se rehusaron a salvarles la vida, dejándolos morir afuera de la mansión que ellos mismos construyeron. Todo esto a raíz de una inundación catastrófica que llevó sus cuerpos hasta lo que hoy conocemos como la cabaña del misterio. Si bien ese destino por sí solo ya suena bastante perturbador, aún quedan dudas. ¿Todo aquel que muera dentro de Gravity Falls en un futuro se convertirá en un zombie? ¿Esto es algo que solo aplica a este extraño pueblo o es un fenómeno que pasa alrededor de todo el mundo? Y sobre todo, ¿dentro de este universo, alguien realmente puede llegar a descansar en paz después de su muerte? No me ni idea de eso. En el episodio de Golf War conocemos a los lilliputienses, pelotas de golf con conciencia que habitan en el minigolf del pueblo. Dependiendo del hoyo en el que habiten ellos, tienen sus propias vidas, cultura, costumbres y creencias, y constantemente se encuentran peleando entre sí. Ahora bien, en este capítulo vemos una de las muertes más tristes de todas las series animadas, pues Big Henry sacrifica su vida cruzando por una fuga de gas para que Mabel y Dipper puedan hacer quedar mala pacífica, pero hasta nuestro conocimiento, la fuga nunca fue arreglada, por lo que si en una de las peleas a alguien se le resbala un cerillo… Como bien sabemos, Bill Cipher es un aterrador demonio casi omnipotente que ha estado de cierta manera en contacto con la humanidad desde hace miles de años, pues los nativos de Gravity Falls ya hacían profecías con Bill desde ese entonces. Pero si se preguntan la magnitud que esta criatura tiene actualmente en nuestras vidas, bueno, no hace falta nada más que ver el billete de un dólar estadounidense. Hablando de Bill, en el capítulo Sock Opera, cuando controla el cuerpo de Dipper y se hace pasar por él, le dice a Zeus lo siguiente, Hey Zeus, ¿quieres escuchar la hora y fecha exacta de tu muerte? Si bien Bill tiene hasta cierto punto la capacidad de saber el futuro, también se ha mostrado que puede ser engañado, por lo que en realidad no sabe todo lo que sucederá. Es un tanto confuso, pero es posible que al decirle a Zeus que si gusta saber cuándo será su muerte, él personalmente tenga planeado encargarse de la misma. Gifany es una de las criaturas más perturbadoras de Gravity Falls, algo que ya comprobamos en nuestro anterior video, por lo que hemos decidido traerles un último dato perturbador con respecto a este gran e intrigante personaje. Al final del episodio Zeus and the Real Girl, Gifany logró sobrevivir, algo que se nos confirma en el diario número 3. Mientras su sede estaba siendo destruido, Gifany logró transportar su código hasta nada más y nada menos que el juego de rudomacolpes Fight Fighters, por lo que si alguna persona curiosa llega a usar el código Konami en este arcade, Gifany estará muy agradecida. En el capítulo Not What He Seems, los agentes del gobierno organizan una misión para capturar a Stan Pines de una vez por todas. Una vez que lo tienen en sus manos, se llevan consigo a Diper y a Mabel en una camioneta, de la cual tienen que escapar para probar la inocencia de su tío. Aquí Mabel elabora el mejor plan de todos, provocar a Manly Dan para que se estampe contra ellos. Pensar correcto es lo que hago. Al final su plan funciona, pero si el choque hubiera salido aunque sea un poco diferente, Manly Dan perfectamente pudo haber matado a cualquiera dentro de ese coche. Asimismo, ¿se imaginan lo destruida emocionalmente que se hubiera sentido Wendy si su propio padre hubiera matado a Diper y a Mabel? Durante toda su vida, Stan vivió bajo la sombra de su hermano, tanto metafórica como literalmente. Desde que eran niños, la gente solía verlo a él como el tonto y a su hermano como el genio. Después, cuando son adultos, Stan le tuvo que vivir su vida de estado en estado, escapando de la ley, entrando y saliendo constantemente de prisión, siendo vendedor ambulante, viviendo en una camioneta, entre otras cosas. Mientras su hermano estudiaba en una universidad y posteriormente cumplía sus sueños investigando anomalies en Gravity Falls, todo por un accidente que nunca fue intencional. Esto se vuelve aún más triste cuando después de su pelea en la cabaña del misterio, Stan tuvo que vivir los próximos 30 años intentando activar el experimento de su hermano, mintiéndola a todos a su alrededor para lograrlo, inclusive llegando al extremo de fingir su propia muerte en un accidente automovilístico. Uno solo se puede imaginar cuántas personas fueron a su supuesto funeral. En el capítulo Roadside Attraction, nuestros personajes organizan un viaje por carretera donde visitan y le juegan bromas a otras atracciones turísticas de Oregon, demostrando así la supremacía de la cabaña del misterio. Una de ellas es la Mystery Mountain, donde habitan personas araña que se hacen pasar por humanos para engañar turistas y alimentarse de ellos. Son tantos los que devoran que inclusive tienen una exposición de momias donde exhiben los esqueletos de sus víctimas que se reunaban cada día. Cuando el papá de Gideon, Bud Glyphul, hace una campaña para volverse el presidente del pueblo en The Stancher and Candidate, Stan se opone y la familia Pines empieza a llevarle la delantera. Debido a esto, Gideon decide invocar un hechizo de control mental sobre su propio padre y así encargarse de las elecciones por su propia cuenta. Lo perturbador del asunto es que vemos como Bud Glyphul está genuinamente aterrado por las acciones de su hijo, indicando que ya había visto las consecuencias de esta clase de hechizos con anterioridad. Como vemos que en la página del diario se aclara que solo se puede usar estos hechizos una vez por persona, significa que Gideon ha llegado a controlar la mente de otros en alguna ocasión. Y no solo eso, pues ahora su padre no puede borrar sus propias memorias, por lo que tendrá que vivir con que su hijo es un psicópata sediento de poder por el resto de sus días. Y hablando de Gideon, ¿podemos pararnos un momento para darnos cuenta de lo perturbada que está la madre del chamaco en todo momento? Es decir, solo mírenla, Gideon la tiene tan traumada que literalmente lo único que puede hacer es aspirar la casa todo el día. Sabemos que este no fue siempre el caso, pues cuando Deeper y Mabel viajan al pasado, la vemos feliz con su familia. Otra opción es que haya comenzado su propio descenso a la locura de manera similar que Magoket intentando borrar sus recuerdos, pues vemos una cinta suya en el capítulo de Society of the Blind Eye. Sea como sea, nunca volverá a ser la misma. ¿Recuerdan cómo en el video pasado les hablamos de lo psicópata y enfermo que está Deeper por no sentir remordimiento tras presuntamente haber asesinado a dos agentes del gobierno? Bueno, pues nuestras sospechas se confirman cuando tomamos en cuenta una de las escenas eliminadas más perturbadoras de la serie, donde Deeper literalmente desnuca con sus propias manos a la versión cool de sí mismo, Deep y Fresh. ¿Entendemos que no te caiga bien alguien, pero llegar a estos extremos? Bro, ve a terapia por dos. Neta, aprende de Steven. Al final de la serie, la familia noroeste pierde su mansión, y si bien los padres de Pacifica vaya que se lo tenían merecido, es muy probable que las cosas solo se vuelvan más complicadas para ella. Es muy posible que sus padres se vuelvan más estrictos, y quién sabe si pueda llegar a ser buenos y nuevos amigos, sin mencionar que se tuvo que despedir de todos sus ponis a excepción de uno. Sabemos que esto puede sonar algo ridículo y gracioso a primera vista, pero si te pones a pensarlo, es probable que de manera similar a Mabel y Pato, esta despedida le rompa su corazón. En el video anterior especulamos un poco lo que hubiera pasado si Bill sí hubiera cumplido su parte del trato con Mabel, dando justo lo que ella quería. Pero, ¿qué hubiera pasado si Mabel nunca hubiera tomado la grieta interdimensional por error en primer lugar? Bueno, pues para empezar, Stan hubiera tenido que abandonar la cabaña del misterio para el final del verano, sin lugar a dónde ir y retomando sus viejas andadas como vendedor ambulante y quién sabe, probablemente en esta ocasión sí lo hubieran llegado a arrestar de una vez por todas. Asimismo, Deeper hubiese tomado la propuesta de Ford, quedándose a estudiar con él por el resto de su juventud. Si bien esta oferta en un primer lugar sonaba como una asombrosa idea, si uno se pone a pensar en el tipo de persona que es Ford, se podrá dar cuenta de lo dañino que esto hubiese sido para Deeper. En ese entonces, a Ford lo único que le importaba era su investigación, apartando a todo aquel que alguna vez consideró cercano, desde Fidel Ford hasta su propio hermano gemelo. En otras palabras, bajo la tutela de Ford, Deeper hubiera seguido estos mismos pasos, destruyendo su relación con Mabel y todos sus seres queridos. Por último, ¿quién nos dice que Deeper y compañía realmente sí lograron salir de Mabelandia? Piénsenlo. Perfectamente el final de la serie pudo haber sido el sueño personal de Deeper orquestado por Bill dentro de la burbuja. Esto se refuerza más considerando que Gravity Falls termina con un monólogo por parte de Deeper y... ¿Es en serio? ¿Qué sigue? ¿Mabel se despierta sin piernas? Vamos, hay que tomar un descanso. Creo que esta clase de videos ya te está afectando. Chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Aquí abajito en los comentarios, por favor, háganos saber de qué otra serie les gustaría conocer datos perturbadores. Si no han visto la primera parte, se los vamos a dejar aquí mismo en la hermosa carita de Alfredo. Y si quieren seguir perturbándose un poco más con la animación, aquí en la cara de Ellie van a estar apareciendo los momentos más perturbadores en las series animadas. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.